Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Janet del canal Makeup Looks y hoy te traigo este video que ya me habían pedido bastante desde hace meses sobre hacer el tour de mi cuarto de maquillaje vanity room que luce así, ahí está la puerta y en cuanto entro lo primero que ves ese cuadro súper lindo que está ahí, ahí está un closet donde guardo pues los productos que voy juntando los mentados, productos terminados, recomendados y cochinadas y alguno que otro producto que voy a regalar en algún sorteo, una caja llena de bolsitas Ipsy, etc. Aquí tengo este cuadro que me encanta, mis bolsas, carteras, una vela navideña, mi estrellita bella, otro cuadrito por acá, otro por acá y ahí con unas, una que traiga de decoración navideña. No tengo muchas cosas porque no soy de llenarme de maquillaje que simplemente no voy a usar, se va a echar a perder. Tengo lo que voy a usar nada más. No me gusta tener maquillaje a montones porque es un desperdicio, pero bueno, comienzo a enseñarles, comienzo a enseñarles lo que tengo y cualquier artículo o producto que les interese, que quieran saber dónde lo compré, simplemente me lo escriben en los comentarios y yo con mucho gusto les contesto dónde lo adquirí. Esta silla es súper cómoda. Bueno, empiezo rapidito para conocer un videote. Aquí tengo este mueblecito acrílico donde tengo lipgloss, lipsticks, usualmente en otoño cambio todos los colores que voy a usar aquí de este lado para otoño e invierno y en primavera pongo lo que voy a usar, los colores que voy a usar para primavera y verano y ahorita pues pueden ver que son para otoño e invierno por los colores oscuros, ¿no? Los colores oscuros. Aquí tengo mis bases de maquillaje, acá atrás está una prebase, mi favorita. El polvo con el que sello, mi favorito, por eso está aquí arriba y aquí están los polvos translúcidos con los que sello el corrector debajo de los ojos. El primer cajoncito simplemente son muestritas de prebases de maquillaje. Acá atrás está todo olvidado. Un polvo de Covergirl para sellar. Rara vez lo uso, siempre, la mayor del tiempo es este porque me encanta el acabado que deja. Ya si quieren una reseña más específica de cualquier producto que ven aquí, por favor háganmelo saber en la cajita de, bueno, en los comentarios y ya saben que yo se los hago con mucho gusto. Segundo cajón son los correctores que uso y allá atrás están los polvos translúcidos que rara vez uso, no soy mucho de usar polvos translúcidos ya que soy fan de este chiquitín de ELF. Y aquí abajito están todos mis lápices y delineadores para ojo, ya sean párpado o la línea de agua. Y acá está mi prebase de sombras. Acá tengo más lipsticks, lip gloss, bálsamos. Como pueden ver ahí están los tonos que uso para primavera y verano, ¿no? Más o menos. Acá están más oscuritos. Y pues aquí están los adornitos que tengo ahí mis nochabuelas. Bueno, empiezo con el primer cajoncito. Está mi botecito de basura. Muy ad hoc. En el primer cajón tengo mis máscaras de pestaña, el sacapuntas, la pinza, la gomita para la pestaña justiza, el tape porque ya saben que me gusta usar mucho esta técnica cuando voy a maquillarme los ojos. Mis rizadores de pestaña. Y allá atrás están mis cajitas de pestañas justizas. Ardell no falla, es mi favorita, mi marca favorita de pestañas. Y estas no se asusten, no es mink natural, simplemente es falso. El segundo cajón son sombras sueltas. Así compactas y así sueltitas en mineral. Muy padre aquí. Y una que otra muestra, ¿no? De Ipsy o Birchbox, a la cual he estado suscrito hace mucho. Ah, y esas bellezas de Stila, que son metálicas y con glitter, que muy pronto también les haré su respectiva reseña y uno que otro look, ¿por qué no? En este cajón largo tengo algunas de mis paletas de sombras. Y esta es mi C-palette con la que ahí voy poniendo ciertas sombritas y rubores y estos dos bronceadores. Este otro cajoncito tengo más bronceadores, rubores. Y aquí pues para hacer mis cejas, el otro cajón. Aquí tengo mis iluminadores en formato compacto, en crema y en líquido, mi Beauty Blender. Y acá atrás está la de Real Techniques, que es muy buena, pero esta es mejor, por mucho. Estas toallitas son para un apuro. Son para limpiar tus brochas. Si simplemente estás en un apuro, ¿no? Y te urge usar la misma brocha, pero ya está usada. La limpias en una de estas toallas y ya se acabó. Ya está seca, queda y limpiecita. Y aquí tengo nada más las bolsitas Gipsy que más voy a usar en el momento, ya que las otras las tengo en una caja en el clóset, como te dije. Acá está mi otro mueble. Aquí tengo otro cuadrito de decoración navideña. Acá están mis brochas de Sigma. Pues las tengo en esas cajitas especiales acrílicas porque son Sigma, son bastante cariñosas. Y pues quiero que me duren mucho, ¿no? Entonces por eso están ahí bien guardaditas las condenadotas. Acá tengo estos lipsticks de Lipsense que ya les hice de ahí su respectiva reseña. Y estos nuevos hermosos que también me autorregalé para Navidad de Color Rain. Súper bonitos los tonos. Más brochas, por supuesto. Estas están súper bonitas. En tono Rose Gold. Bellas, bellas. Y acá están las demás brochas. Mi Serene Spray de Urban Decay y Caudalie. Y bueno, les enseño a esa cajita de Allure. Esperen ya el video porque viene ya, 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 de ya. La reseña. El primer cajón tengo esto de aquí. Van a estar medio vacíos estos dos cajones, ¿eh? No me urge llenarlos porque siento que tengo lo que necesito. De este lado tengo rubores, muestritas de rubores, bronceadores, paleta para contornear y esta paleta también de Jacqueline Hill. En colaboración con beca llena de rubores, un contorno y dos iluminadores. Pilas para este anillo de luz. Y ahí está mi mini tripié cuando grabo mis respectivos videos. A muestritas de contorno. Más contorno. Y este, pues como ya saben, no lo uso para contorno porque no sirve. Es una cochinada. Pero sí me ha funcionado para sombras. De ojo, por supuesto. Y en este otro cajoncito tengo más paletitas de sombras. De Lorac, Color Rain, Too Faced. Estas son muestritas de una base de maquillaje de Stila. Y estas otras son muestritas de lipstick de la línea de Gwen Stefani de Urban Decay. Que sigo sin probar, pero algún día lo haré. Y ese banquito, pues era de este Vanity, pero lo puse acá para cuando necesite, me esté maquillando y ocupe poner algo ahí. O no sé, de algo me va a servir. Y bueno, eso es todo por hoy. Es un cuarto, para mí es perfecto. Está súper bonito. A mí me encanta. Me maquillo muy a gusto y a la vez vengo a relajarme aquí. Gracias por ver el video. Espero te haya gustado. Me regales tu like. Compartas, comentes. Te suscribas por si no lo estás aún. Pasas por mis redes sociales. Y ya sabes que nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye.